¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 donde estamos viendo todo el programa en un solo curso. Estamos en el capítulo número 2, la importación de las fotografías. Nuestro tema es el número 5, cómo importar fotos desde una cámara o una tarjeta. Nuestro video es el número 4. En el tutorial anterior, número 3, vimos cómo importar nuestras fotos desde una carpeta. Para las personas que no han visto ese tutorial, les invito a verlo. Es el tutorial anterior, es el número 3. Y mejor aún, les pido que se suscriban. Yo les invito, es absolutamente gratis y en este momento está saliendo un botón para que ustedes le hagan clic y se suscriban al canal. El objetivo de que se encuentren suscritos es que formen parte de la comunidad de los canales de Lick Loni, donde tratamos todos los puntos relacionados con los programas de fotografía y video. Y cada semana podrán recibir un aviso de las nuevas publicaciones que se hacen sobre estos excelentes programas. Por lo tanto, háganle clic y suscríbanse. Muy bien, vamos a continuar. Como les comentaba, vamos a ver cómo importar fotos desde una cámara o tarjeta. Yo he conectado a mi computadora para que vean las dos formas. Tanto mi teléfono celular, que podemos tomar fotos. Ya ven que ahora se pueden tomar fotos con los teléfonos celulares, como también mi tarjeta de mi cámara Canon. Entonces, ¿qué hacemos para poder importar desde esos dispositivos? Primero que nada, podemos ir a Archivo y poner acá Importar Fotografías y Video. Inclusive tiene sus atajos, como podrán ver. O más sencillo todavía, ir a este botón que dice Importar, hacerle clic y nos aparecerá esta ventana. Como podrán ver, desde este momento me está diciendo que va a importar desde el iPhone de Loni. En este caso se está conectando al iPhone, pero yo puedo cambiar, hacerle clic aquí donde está este menú y decir a EOS Digital, que es mi tarjeta digital de mi cámara fotográfica Canon. Entonces le puedo hacer aquí clic y me mostrará o me presentará todas las fotografías que tengo en esa tarjeta digital de mi cámara fotográfica, que la conecté a mi equipo. Y aquí puedo revisar todo lo que tengo en esa tarjeta, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora, porque este ejemplo es igual al que debemos llevar a cabo cuando conectamos una cámara fotográfica, como vimos anteriormente, que era un teléfono celular. Como podrán ver, primeramente, todas las fotografías tienen una palomita, que quiere decir que están seleccionadas todas. Y a lo mejor en un principio haríamos eso, seleccionar todas y copiarlas. Sin embargo, aquí ya no se prende, como podrán ver, es una actualización, el de mover o añadir, sino solo copiar o copiar como DNG. Vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver cómo podemos seleccionar una sola fotografía, para que ustedes vean. Nosotros podemos ir a este botón que se encuentra aquí abajo, dice deseleccionar todo, se apagaría y podría yo designar una que yo quiero ver. Vamos a suponer que esta es la que yo quiero seleccionar o la que quiero importar. Si yo le pongo la palomita, se va a importar esa. Voy a quitar la palomita y les voy a dar acá un tip. Si no vemos, no logramos ver bien esta fotografía, porque las miniaturas, pues queremos ver todas las que están alrededor, porque podría yo agrandar aquí para verla, pero aún así no la veo muy bien. Le podemos dar doble clic, fíjense. Y al darle doble clic, podemos definir y acercarnos inclusive con la lupa para ver bien esta fotografía. Vean ustedes, doy clic, inclusive me puedo mover dentro de ella para revisar esta fotografía. Increíble este pavo real porque parece hasta una pintura y es en realidad un pavo real que estaba caminando ahí por el hotel donde nos hospedamos para ir a las ruinas de Chichen Itza en Yucatán, México. Si nosotros queremos incluirla, podemos hacerle clic aquí y la incluiríamos. Es la misma palomita que aparece cuando estamos en esta posición donde vemos todas, fíjense ustedes. Me voy a regresar nuevamente a la lupa, lo voy a quitar y si me regreso a donde están todas, fíjense que ya no está marcada. Entonces podemos marcar desde aquí y poner incluir. Si no estamos seguros de esta fotografía, vamos a suponer que no es esta la que quiero, podemos utilizar lo que es nuestras teclas de flechas que tenemos en nuestro teclado y pasar a la siguiente, fíjense. Y en cualquiera de ellas, irlas moviendo para ver qué fotografía es la que quiero yo seleccionar. Si yo selecciono esta o quiero verla más de cerca, igualmente puedo hacerle un zoom y moverme en la fotografía. Me voy a alejar y definitivamente la que me gustó fue esta. Es esta, porque me acerco y me gustó mucho la fotografía. Entonces le voy a poner incluir en importación. Me puedo regresar nuevamente a ver todas las fotografías. Aquí están los controles aquí en el lado izquierdo, como podrán ver. Aquí aparecen todos los cuadritos donde está mi mouse. Es donde podemos regresar y ya tengo señalada una, que es la que voy a importar. Uno de los puntos más importantes es dónde la vamos a poner. Entonces, para no confundirnos, voy a cerrar todo esto porque quiero que vayamos detalladamente para que ustedes no se confundan. Por principio, ¿dónde la voy a poner? En mi disco de Macintosh o hago clic acá y busco otro destino. Mi disco de Macintosh es donde está mi sistema y hemos visto en otros tutoriales que no es lo conveniente donde tener esas fotografías. Entonces buscaría yo otro destino. Al hacerle clic, me abre mi ventana para buscar el destino que yo quiero. Y en este caso, buscaría yo captura y edición. Tal vez tenga yo un poco revuelto mis fotografías porque constantemente estamos haciendo tutoriales. Me voy a ir al 2016. Esto fue tomado en mayo y le pondría yo acá, tal vez en mayo. Lo elegiría y crearía una carpeta nueva. Carpeta nueva donde pondría yo pavo real. Porque a lo mejor voy a poner más fotografías del pavo real ahí. Le pongo crear y le pongo elegir. Que fue el mes de mayo cuando tomé esta fotografía. Entonces le pongo elegir. Y fíjese como ya cambió el icono que aparece acá. Ya dice que lo voy a guardar en captura y edición en, ahí lo dice aquí, 2016 mayo en la carpeta de pavo real. Esto es muy importante para que siempre sepamos dónde van a estar nuestras fotografías. Todos estos pasos que hemos realizado hasta ahora, los deben realizar también cuando tenemos conectada una cámara fotográfica u otro dispositivo que contenga fotos. Esos son los pasos esenciales. Como podrán ver, del lado derecho hay uno, dos, tres, cuatro menús aquí. Si abrimos el primero, dice administración de archivos. Dice crear previsualizaciones inteligentes. No importar supuestos duplicados. Realizar una segunda copia en algún lugar. O añadir a colección. No hemos hablado nada de colecciones, así que lo vamos a dejar desconectado. El punto de no importar supuestos duplicados es para evitar que ustedes, pues como dice la frase, no importar supuestos duplicados y tengan duplicaciones de fotografías. Entonces yo por lo general lo pongo siempre palomeado. Crear previsualizaciones inteligentes. Tampoco hemos hablado de esto, pero lo vamos a ver en un momento. Por lo pronto, pónganle, porque es muy conveniente, la palomita. En la parte de arriba dice crear previsualizaciones. Dice estándar, incrustadas y activos IDK, mínima y uno a uno. Siempre les he dicho, y al menos a mí me ha funcionado, que lo dejen en estándar. Si abrimos los demás submenús, vemos que hay mucha información y sobre todo el último. Fíjense ustedes cómo nos aparece todo esto. Inclusive dice Macintosh, captura, archivo 2. Este archivo 2 es otro disco duro que tengo conectado. Entonces, antes de complicarles esto, vamos a quedarnos hasta aquí para que capten todo lo que hemos visto y vamos a continuar en nuestro siguiente tutorial número 5. Si ustedes consideran que esta información es de utilidad, les pediría que compartan este video. Para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 5 de Lightroom 6, nuestro curso completo para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.